5. Representantes de la asociación Alzheimer Bierzo participaron, el fin de semana, en el Congreso organizado por la Confederación Española de Alzheimer en Vitoria-Gasteiz donde presentaron las actuaciones que AFA Bierzo llevó a cabo durante el confinamiento y un libro. Entre el público estaba la reina emérita, Sofía D.L. Sofía D.L. Sofía D.L.